Hacer dinero con cosméticos requiere un poco más que saber vender simplemente. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que en realidad para vender cosméticos y hacer realmente dinero, tienes que saber identificarte con el cliente, ¿ok? Inclusive ser un artista al momento de mostrar cómo se usa el producto, ya sea para la piel, para las manos, para la cara, etc. Ahora, si en verdad quieres hacer dinero en este sector, te invito a quedarte hasta el final de este video donde vas a descubrir cómo ganar dinero exactamente vendiendo cosméticos basado en un caso de éxito de una empresa llamada Simple Sugars, de una niña de 11 años que logró hacerse millonaria vendiendo cosméticos. La pequeña se llama Lani Lazari y no logró el éxito de un día para otro. En realidad tomó años para que su empresa de cuidado natural de la piel, Simple Sugars, pudiera llegar a donde está hoy, consiguiendo más de 10 millones de dólares en ventas. Escucha, en el 2005 la pequeña Lazari tenía tan solo 11 años, cuando comenzó a fabricar cosméticos para la piel en la cocina de su madre. Esto se debe a que Lazari sufría de lo que se conoce comúnmente como acné o eczema, y para ella vivir en el dermatólogo era algo habitual y bastante frustrante. Entonces, la pequeña Lazari hizo su primer exfoliante de azúcar, vainilla y aceite de almendras, y al probarla descubriría el tremendo efecto curador que habría hecho en su piel sensible. Este fue uno de los principales motivos que la llevó a irse a vender sus productos en programas de artesanía y agricultores a tan corta edad. Ya a los 13 años, Lazari había convertido su hobby en un negocio de comercio electrónico exitoso, conocido como Simple Sugars. La pequeña Lazari confesaría una entrevista que tuvo que frenar el crecimiento del negocio debido a los estudios y la falta de tiempo. Fue por esta razón que decidió tomarse un tiempo libre durante su primer año en la escuela para estudiar independientemente mientras la compañía, su empresa, su negocio avanzaba poco a poco. Para enero del 2011, Lazari decidió pausar unas 6 semanas de la escuela para hacer una gira de relaciones públicas entre ciudades que iban desde Pittsburgh a Los Ángeles. Cuando Lazari cumplió 18 años, el negocio ya estaba a su nombre. Aún no podía obtener un préstamo o una línea de crédito para su negocio y realmente necesitaba dinero en efectivo. Poco después de que Lazari se graduó en 2012, los productores del famoso programa Chart Tank de ABC le permitieron aparecer en este show. Lazari terminaría apareciendo en Chart Tank en septiembre de ese año, en el episodio de marzo de 2013. Su presentación fue tan exitosa que le permitiría llegar a un acuerdo con Mark Cuban, cuyo hijo también mantiene una lucha contra el acné. Entonces, ¿qué pasó? Que la joven logró obtener 100 mil dólares, otorgándole a Cuban un 33% de sociedad de la compañía. A partir de ese momento, Simple Shubers explotó, alcanzando 600 mil dólares en ventas en tres días después de aparecer en Chart Tank. Luego, en unas seis semanas más, Simple Shubers alcanzó un millón de dólares en ventas. Lazari lo describió como el tiempo más acogedor de su vida. Más tarde, Lazari declararía lo siguiente. Esperábamos de 20 mil a 50 mil dólares en ventas. No estábamos para nada preparados para un millón de dólares en ventas. En ese momento, el equipo de trabajo de Simple Shubers solo era Lazari, su madre y dos empleados de medio tiempo. Lazari tenía que contratar a 22 empleados más en una sola semana. Entonces, recibiría decenas de miles de pedidos de su producto por correo electrónico y miles de llamadas. En poco tiempo, empezaría a comprar 600 bolsas de azúcar todos los días para mantenerse al día con la producción. Ahora, ¿qué pasó? Que a finales de 2013, Simple Shubers consiguió 2.3 millones de dólares en ventas. Posteriormente, en 2014, Business Insider nombró a Simple Shubers uno de los 12 negocios de Shark Tank más exitosos. Mark Cuban luego llamó a la compañía de Simple Shubers una de sus mejores inversiones de Shark Tank hasta la fecha. A día de hoy, Simple Shubers tiene cientos de empleados y de 2.5 millones de dólares en ventas, ha aumentado hasta la fecha sus ganancias hasta 10 millones de dólares. Pero esto no fue algo sencillo. No solo se trató de aparecer en Shark Tank. Como te lo había mencionado antes, la venta de cosméticos también requiere de saber enamorar al cliente. Y es por eso que ahora te voy a mostrar, basado en este caso, estrategias exactas para lograr tener ventas vendiendo cosméticos. Ya sea que quieras crear tu propia marca, ya sea que quieras vender productos de otras personas o simplemente quieres aprender a generar dinero en el sector de la belleza. Número 1. Elige un área específica de cosméticos en la cual te especializarás. Ya sea maquillaje, cuidado del cabello, cuidado de la piel u otra variedad de productos. Es mejor saber con qué categoría te sientes más a gusto antes de iniciarte en este negocio. También te recomiendo que leas e investigues sobre cuáles son las mejores marcas disponibles en tu especialidad. Tómate un tiempo para visitar las tiendas de cosméticos más lujosas de tu localidad y ver sus mostradores, ver qué ofrecen, cómo lo ofrecen y estar al día con lo que se mueve en el mercado de cosméticos. Número 2. Trata de tener una apariencia que esté a la moda, pero que sea profesional. Esta es otra área donde te beneficiarás con la investigación. Y te explico. Los clientes examinan en profundidad a las vendedoras y vendedores de productos cosméticos antes de acercarse. Y un aspecto desactualizado o descuidado de tu localidad, de tu marca, puede evitar que se realice una posible venta. Esto en el caso de que tu negocio sea un negocio físico. Número 3. Es buena idea invertir en las muestras y folletos que se utilizan para distribuir estos artículos, sobre todo cuando vas a ofrecer una marca que es desconocida en el mercado. Recuerda que las muestras de los productos, más la información detallada, son muy importantes en la distribución. Número 4. La buena información es una de las mejores formas de mostrar tu profesionalismo. Y una persona que vende cosméticos debe siempre ser capaz de ofrecer información valiosa para las personas que se lo pidan. A pesar de que siempre hay información general, ser específico es importante, ya que sin dudas es necesario para un vendedor y sobre todo un fabricante conocer los productos que ofrece. De lo contrario puede parecer poco profesional y que solo está ofreciendo productos por algo de dinero y no porque está convencido de su producto y los beneficios que aporta. Ofrecer el producto en internet es algo que debe ser considerado seriamente, ya que también puede tener un impacto brutal en las ventas. Otra ventaja es que puede ser una excelente herramienta para dar información a los interesados. Además de que tener una tienda online de cosméticos te puede proporcionar una oportunidad para educar a los clientes y ofrecerles la oportunidad de comprar a su propia conveniencia y en conseguir muestras gratis. Esto último siempre es una muy buena forma de atraer a cualquier cliente por más difícil que parezca. Número 5. Calcula bien lo que vas a invertir y te explico en esto. La inversión puede ser considerablemente alta si tienes en cuenta que para la producción y fabricación de los cosméticos necesitarás reunir materia prima, empaques para los productos, maquinaria para su mezcla y preparación, accesorios, etc. Entonces, investigando muy bien sobre costos y demás, vas a tener una cifra aproximada de la cantidad de inversión que vas a necesitar inicialmente, lo que será sumamente importante para tener en cuenta al inicio del proceso. Número 6. Recuerda que para marcar la diferencia debes agregar algo que no tenga ninguna otra marca a tus productos. Ofrece siempre más de lo que los clientes esperan recibir y siempre sorprende. Número 7. Tampoco olvides la importancia de una buena publicidad para tu negocio, la cual no solo debes aplicar de manera tradicional con volantes, anuncios en publicidad en Facebook, en Instagram, anuncios en YouTube, tarjetas de presentación, combinándolo online con lo físico, sino que también puedes crearte una página web donde día a día están en búsqueda de productos como los que vas a ofrecer, ya sea una tienda online o simplemente una página web con información extra donde ofrezcas todos tus productos en forma de catálogo. Así que si quieres iniciarte en este mundo de la cosmética, quiero que accedas ahora mismo a una presentación online gratuita donde Pavel Bocanei, uno de los máximos exponentes del sector de la cosmética en Latinoamérica, te explicará cómo cualquier tipo de persona con o sin conocimientos puede crear su propio producto y marca en una de las mejores, más grandes y rentables industrias del mundo, la salud, estética y la belleza. Aprende a crear lociones, perfumes, bloqueadores solares, desmaquilladores, cremas, jabones, en fin, un montón de productos. Esto solo será explicado una sola vez este mes y en vivo. Así que desbloquea tu cupo ahora mismo. El enlace de la presentación gratuita te lo voy a dejar aquí abajo en el primer comentario o en la descripción de este video. Ahora, respóndeme lo siguiente. ¿Deseas que cree un video nuevo sobre algún caso de éxito de una empresa famosa y sacar estrategias exactas que usaron esas empresas de forma ordenada y estructurada? Si quieres que empiece a sacar este tipo de videos, déjame un comentario con el emoji de la flama. Suscríbete al canal y golpea esa campanita para ver más videos como este cada semana. Aquí por alguna parte de esta pantalla te voy a estar dejando el enlace directo al entrenamiento gratuito para que accedas ahora mismo. Desbloquealo. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.